Música Buenos días, es un placer, es un honor, de verdad, estar acá con ustedes, compartiendo después de tanto tiempo con la pandemia, poder estar junto con ustedes. Y mi intención hoy es dar seguimiento a todo lo que Jorge, que Pablo habló, poner en concreto. Yo voy a estar acá no solo, tengo amigos que van a estar acá compartiendo conmigo en el escenario. Pero quería comentar con ustedes que en mi rol acá en Red Hat in Latinoamérica tengo la posibilidad o el placer de poder estar con ustedes, estar con muchos clientes de Red Hat por toda Latinoamérica. Y yo escucho de todos lados básicamente tres cosas. Primero, todos quieren de alguna forma aprovechar lo que viene hoy, el tema de inteligencia artificial. Escucho que todos quieren tener un chat GPT dentro de su casa, no saben exactamente para qué, pero quieren aprovechar y hacer eso. Escucho que todos tienen desafíos con el tema de seguir innovando, pero al mismo tiempo teniendo la estabilidad, la seguridad, seguir compliance, seguir todo lo que es necesario, porque nadie quiere estar en la portada de La Nación o cualquier otro periódico. Hoy el tema de seguridad es el tema número uno de la preocupación de todos los CEOs, por lo menos es que escucho todo el día. Por todas estas cuestiones, lo que quería hablar con ustedes es cómo hacer eso realidad. Es justamente el objetivo de esta sesión hoy. Bueno, las empresas todas se encuentran en un momento de encrucillada, yo puedo decir de esta forma. Durante los últimos 10 años, todos están de alguna forma invirtiendo esfuerzos en su transformación digital, invirtiendo esfuerzos en, por ejemplo, modernizar sus aplicaciones, ir a la nube o múltiples nubes, como estábamos hablando. Pero llega un momento ahora donde hay que tomar algunas decisiones. Porque además de este impacto transformador, de este cambio de tecnología, de este cambio de procesos, de poner agilidad, DevOps, todo este tipo de cosas, todavía hay conflictos dentro de las áreas de IT. Por lo menos lo que yo escucho es eso. Todavía todos siguen preguntando cómo obtener más eficiencias y hacer con que las cosas siguen funcionando, sin parar. Y al mismo tiempo, cómo aprovechar esta innovación para acelerar la diferenciación de los negocios o proveer mejores servicios para los clientes, para los ciudadanos, de acuerdo con su industria. Eso sigue. Y a estas preguntas, Red Hat contesta con un framework. Jorge mencionó, nuestra nube híbrida abierta es nuestra arquitectura, que combina tres cosas. Primero, la innovación open source, la innovación continua, y vamos a hablar mucho de esta innovación acá, hoy durante el día, con algo que Red Hat trae, que es la estabilidad, la seguridad de nuestras plataformas. Y potencializado con nuestro ecosistema de alianzas, nuestros partners, que componen toda esta solución. La base de eso son tres plataformas. Red Hat Enterprise Linux, Ansible Automation Platform y OpenShift Container Platform. Con base en todo eso, podemos construir cualquier cosa. Porque estas plataformas fueron pensadas no solo para modernizar sus negocios, modernizar aquello que ya existe, pero están listas para todo lo que viene. Cualquier innovación que viene, las plataformas ya están listas. Y para explicar eso, ya voy a dar un ejemplo. Como estaba hablando, todo el tema de inteligencia artificial que estamos viviendo hoy. Para los que les gusta el tema, saben que inteligencia artificial no es un tema nuevo. Hace unos 50 años que se habla de eso. Pero siempre con altos y bajos. Algunos de ustedes probablemente ya escucharon el tema de los inviernos de la inteligencia artificial. Yo cuando estaba en una universidad, justamente era un momento de invierno, donde había mucha teoría, pero poco resultado práctico. Y lo que estamos viendo hoy, en el último año, son resultados prácticos de la utilización de AI. Obviamente con todo lo que tiene que ver con Machine Learning, pero también con AI generativa. Entonces, todos están muy entusiasmados en escuchar eso, pero ¿cómo podemos hacer con que se aproveche la inteligencia artificial de una forma segura, de una forma responsable y de una forma ética? Eso nos preocupa. Y vamos a mostrar eso en la práctica hoy, de cómo aprovechar eso, cómo nuestras plataformas hoy ya están listas para hacer exactamente eso. Tomar provecho de la inteligencia artificial con estas características. Y no es que estamos haciendo eso hoy porque decidimos que AI es un tema de la moda, es un buzzword. Red Hat hace unos cinco años mínimo decidió invertir eso. Creamos una comunidad, como hicimos siempre, en el modelo abierto, modelo colaborativo. Creamos una comunidad llamada Open Data Hub, donde aprendimos, donde equivocamos, donde buscamos entender lo que es AI. Y ahora tenemos las capacidades de inteligencia artificial adaptadas e incluidas dentro de REL, dentro de Ansible y dentro de OpenShift. Entonces, con toda esta arquitectura de nube híbrida abierta, ustedes pueden ahora brindar capacidades de inteligencia artificial. Y yo voy a hablar un poco de eso hoy y después, más tarde, Victoria va a hablar aún más de este tema. Lo que ustedes van a ver ahora, justamente, es cómo poner eso en práctica. Cómo todo esto que estoy hablando, que parece un poco abstrato, cómo mostrar eso en la vida real, cómo ustedes pueden aprovechar el tema de inteligencia artificial ahora dentro de nuestras plataformas, que son plataformas que ustedes ya están acostumbrados. Y eso tiene un valor muy importante, que es la curva de aprendizaje. Ustedes ya están acostumbrados con estas plataformas, ahora simplemente aprovechar para hacer más con eso. Pensar en nuevos modelos, entrenar modelos, desplegar modelos, ponerse en producción y justamente crear aplicaciones inteligentes. Y vamos a hacer eso basados en cuatro ejemplos. Es la intención ahora pasar ejemplos de cómo potencializar la productividad de los desarrolladores. Cómo hacer que la automatización de IT sean más eficientes, sean más productivas. Cómo mejorar la gestión, la escalabilidad en toda esta nube híbrida, que estamos hablando de on-premises, de las múltiples nubes, de Edge, de todo lo que puede ejecutar hoy alguna carga de trabajo. Y cómo facilitar todo eso, pero con seguridad por todos los lados.